Walter Acevedo para Maidana, Maidana jugando la pelota para el Pirincho Díaz Vino marcando Iriarte para Gimnasia, tocando la pelota fuera de la cancha Lateral para River, paso por el banco de Gimnasia Y nos forma Leyva Joyas Pablo Marán que está muy activo, que habla mucho Que está parado desde el comienzo del partido Activo te decía el técnico de Gimnasia Devuelve con el pie derecho Carrizo, la manda para Lamela La tiene el Coco Lamela con el pie derecho adentro para Ortega Cambió la pelota para Funes Mori, tiró, pegó en el palo y la puta madre Qué mala suerte, qué mala suerte tiene el Pumita, por favor Hizo todo bien, era gol El palo jugó para Gimnasia, la tiene Lamela, domina Lamela Lamela entrega la pelota hacia el medio, el árbitro termina cobrando la falta de Lamela Tiene mala suerte el pibe, levanta la vista, se enoja, mira el cielo Se pega con la palma de la mano en el cuadricep, en la pierna, en la izquierda Mira su pie, se sube las medias, no sabe qué hacer Funes Mori Pelota de Ortega solo, se dio vuelta ¿Cuánta soledad encontró Funes Mori? Pegó en el palo derecho, a la barrera, la tarjeta no la sacó Era para tarjeta amarilla, era para tarjeta amarilla, Filipini, rápido Era para tarjeta amarilla lo de Fontanelo Desde la derecha, tiro libre para River, se para frente a la pelota, Lamela Eric Lamela para la zurda, River quiere marcarle el primer gol a Gimnasia Desde la derecha el remate para River, tomando carrera el coco Lamela Cero a cero, la pide arriba, pasada Funes Mori, tomando carrera Lamela, le dio al arco ¡Oh! Pegó en el ángulo, otra vez, otra vez en el palo Tres tiros en los palos, dos de Lamela, uno de Funes Mori Esto habla del dominio que ejerce River contra Gimnasia Y marcando Acevedo, toca la pelota fuera de la cancha lateral para el Lobo Toda la niña Kia Motors, con 5 años de garantía Encuéntrala en Madison Automotores, Avenida de Libertador 14.745, Acazuzo, Buenos Aires Yarlux, en baterías, eléctricos y productos de iluminación Visite Yarlux.com y conozca toda la tecnología LED Yarlux